No sé lo que hice o dejé de hacer, jamás me arrepentí. No sé lo que hice o dejé de hacer, jamás me arrepentí. Contigo me equivoqué, amor y qué, que viene otra atrás de mí. También lo sé, más no estoy arrepentida porque te viví de norte a sur. Y fui feliz, arrepentida, que ni se diga, una caída no es un final. Todo es un juego en esta vida donde no siempre se puede ganar. Te digaste más de la cuenta, con muy poca cosa se conforma ella. Arrepentida, que ni se diga, estoy entera y te digo adiós. No hay recelos, no hay rencores, todo fue un sueño lindo y caro. De este a oeste hasta hoy, tuve tus besos, de arriba abajo. No hay recelos, no hay recelos, no hay recelos. No hay recelos, no hay recelos, no hay recelos. No hay recelos, no hay recelos, no hay recelos. 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 Estoy entera y te digo adiós